Pinky y Cerebro Ya no busques trabajo Pinky, nadie está contratando idiotas ¿A dónde va Cerebro? A la jaula para hacer los planes de mañana ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches Pinky, tratar de conquistar al mundo Pinky y Cerebro, gran estreno, este sábado a las 9 de la mañana en el bloque infantil de Telefuturo, Canal 23 Pinky, son Pinky y Cerebro